Es que soy como de que aprendes las lecciones a hostias, baja. Venga, dale. Vamos allá. ¿Y a ver mi pierna? Bien. No, te tapas la otra mucho. Ahora, sí. Bien. Chisca. Con atención, levanta la peluñita, cariño. Ahí, ahí estamos. Vale. Dos fotos, vamos. Una, no os movéis casi nada. Y dos, hostias. Vale. Y espérate, esta. ¿Qué es? ¿Qué es? Esto queda espectacular. Es un espectáculo de fotos, sí. Vale. Original va a ser, eh. No, no, original un rato, hija. Vale. Tú sigues estando, escuchando, que yo te estoy explicando. Vale, así, la pluma que la vea. Vale, así. La pluma, así. Así veo toda la pluma. Vale. Vale, Chisca mira una vez, perfecto, al libro, otra a ella, porque la escucha. Ahora vas a mirar tú a cámara, porque yo te estoy mirando a ti. Vale, ahora la miras a ella, porque ha mirado al libro a cámara y ahora a ella, porque te está dictando. Perfecto. Tú, un par de carácter.